¿Por qué el café de Colombia es el mejor café del mundo? Porque la totalidad del café colombiano es variedad arábica. Un café naturalmente suave y de calidad superior, que ha sido tratado con la mayor atención. Haciendo un café 100% puro. Porque es sembrado en tierras que dan lugar a un café de origen único. Santander. Es una zona privilegiada por su rica biodiversidad, clima templado seco y alta radiación solar. Donde el café crece a la sombra de bosques nativos, que le imprimen exquisitas notas herbales y ligeras sensaciones cítricas. Huila. Su café nace entre fértiles valles y volcanes ennevados, ricos en nutrientes que derivan en un sabor y aroma diferenciados, consistentes y balanceados. Antioquia. Antioquia es una zona que se caracteriza por su diversidad geográfica y climática, con cultivo en pequeñas parcelas que producen una amplia oferta de cafés diferenciados de altísima calidad y sabores inigualables. Cauca. Donde se encuentra el imponente macizo colombiano. Y donde nacen cinco de los principales ríos de Colombia que riegan las tierras y crean el escenario óptimo para producir un café de altura, suave y rico en nutrientes. Colombia tiene una cultura cafetera que se ha preocupado por brindar un cuidado especial donde la selección y recolección manual son algo más que el reflejo de una tradición. Por todo esto, es que el café de nuestras regiones y de Juan Valdés es parte de lo bueno de Colombia. La respuesta es Colombia.